Una mujer y un hombre iban conduciendo por una carretera cuando por una mala maniobra sus autos colisionaron y quedaron totalmente destrozados. El hombre bajó muy enojado y cuando llegó al otro auto vio que del mismo bajaba una mujer hermosa que con una voz muy sensual le dijo Esto es un milagro, nuestros autos están destrozados y nosotros estamos ilesos. Seguramente es un mensaje de Dios que quiso que nos encontremos para que hagamos el amor locamente y que estemos juntos para toda la vida. El hombre sorprendido dijo, amén, que así sea. Entonces la mujer sacó una botella de vino y dice, esto también es un milagro. Con el choque que tuvimos y nuestros autos destrozados la botella de vino aún sigue intacta. Debe ser también un mensaje de Dios que habrá querido que tomemos la botella y que brindemos por habernos conocido. El hombre tomó la botella, la destapó y tomó hasta la mitad. Le da la botella a la mujer, ella la toma, le pone el corcho y el sorprendido le dice, ¿Vos no vas a tomar? No, yo prefiero esperar a que llegue la policía y nos haga el test de alcoholemia. Moraleja, la astucia de una mujer suele ser del mismo tamaño que su belleza. Y la inocencia de un hombre suele ser del mismo tamaño que su calentura. ¡Gracias! ¡Gracias!